Hola, beba, como tú te amas, te amas Hola, beba, como tú te amas, te amas Vamos a prendernos en llamas, beba, que sé que el sexo te llama Quiero verte modelando si encima es la quema Tengo un par de trucos pa' comerte completa Farruko me llamó y me dijo que estabas a dieta Quiero saber tu nombre, no me digas na' Que tú sabes que es lo tuyo Volte y te vea, no te voy a decir mi nombre Ya tú sabes quién yo soy Vamos a lo que vinimos, así que date unción No le temas a la oscuridad Que a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu nombre No le temas a la oscuridad Que a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu hombre Si quieres da tu buff, buff, y seguim'o Y esta noche y en novio nos convertimo' en fake Solo por hoy voy a llevarte por otro leao' Para que sepas lo que doy Hola, beba, dime que vas a hacer Si te brota la nota, yo te voy a resolver Dime, mamá, dime qué es lo que es Si lo hacemos en el carro, nos vamos al hotel Hola, ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas? Te llamas, yeah. Hola, ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas, mamá? Buenas noches, señorita. Les presento a Iori. Hola, ¿qué tal? Siéntate un momento. Vamos a hablar. Déjate llevar. No seas tímida y nadie te va a dar como yo. Sé que estás cansada de eso, pero escúchate. Ese pantaloncito blanco me tiene bien crazy. Y lo combinas con tu cuerpo y te ves bien sexy. Y estás al borde de la perfección. Y como dice Ñengo, pa' ti no hay mercy. Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, sí voy muy rápido, pero sí está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía sí voy muy rápido, pero sí está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Me toca ver. 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 Ese maná y break. Jay, pull, ba. Rome, la mano negra. Yo, entonces ¿de qué estamos hablando? Que nosotros controlamos los huevos ahora, usted. Siéntese en el banco. Jay Alvarez el dueño del sistema. Fíjalo, seguimos rompiendo los récords de downloads, ok. Y tú te crees que me puedes voltear.